...el centro, tener la oportunidad... Tener la oportunidad, padre, han pasado generaciones de generaciones y esto nace pues desde lo más profundo de mi corazón. Yo he estado trabajando en San Juan Onualco con las fiestas en honor al Señor de la Caridad y de la Santa Cruz y llega un momento en donde me encuentro en una nostalgia de ver la organización de un municipio como el nuestro. Eran barrios completos elaborando las palancas, elaborando tamales y con una gran alegría. Y me pongo yo a pensar y digo, Señor, y San Pedro Mazahua, mi pueblo, ¿qué pasa? ¿Estamos dormidos o no queremos rescatar las tradiciones? Agradezco primeramente a Dios, a nuestra Madre María que nos permite en su mes traer este rescate cultural, esta identidad que se está perdiendo en San Pedro Mazahua, como lo decía Alex Marroquín. Agradezco también de manera especial a Humberto Navarrete que está en Houston, al Comité Ciudadano que en tres me dijeron, ahí vamos a estar y aquí están. Y al padre cuando le llamé y le dije, padre, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede ayudar? Dígame Oscar Ramírez, dígame Calicho, necesito, si me da permiso para instalar la cruz en el barrio. Claro que sí, me dijo, si querés pone cuatro, no es que me cementerio, le dije. Hay que hacerlo. Y pues agradezco también, quiero presentarles de una manera muy especial a una vecina nuestra que haya estado orando siempre por todos nosotros. Quiero que no solamente a Delia, a Ididia, a Doña Priscila, ¿verdad? A mi familia que ha estado, a mi sobrina que ha estado aquí y a Don Santos, el mariachi que ha estado también acá con nosotros ayudándonos. Pero también a Balta Arias, a nuestro Cherro Chiveto, como decimos. Pero hay alguien aquí que ya nuestro sacerdote ya tiene el comunicado, pero se las quiero presentar a ustedes, una persona que estaba de observador y con un gran talento que nosotros lo desconocíamos, créame. Yo no paso aquí, paso rebuscándome por los frijoles. Andamos de arriba y para abajo, ¿verdad? Pero bajo la misma bendición. Y estábamos con el primo Alex, Armando y con Don Santos aquí. Ahí estaba también Santillo con nosotros y queriendo colocar un hierro y otro hierro y solo escuché una voz por una ventana que me dijo, necesita una varilla, me dijo. Y yo me quedo, sí, la necesitamos, le dije. Véndase, me dijo, con permiso. Y me cedió toda su confianza y la gran sorpresa que ella es muy experta en el montaje de este tipo de altares y es una muy buena amiga, colaboradora. Y como le mencionamos a Alex, padrecito, ella ha formado parte de un gremio religioso importante que es nuestra religión católica. Y quiero que me regalen un aplauso fuerte para mi amiga y vecina, doña Mautalena. Gracias. No lo dudo que usted ha sido un ángel para nosotros porque tenemos experiencia, pero muchos tal vez estamos escondiditos por ahí y porque no somos tomados en cuenta. Pero padre, aquí les recomiendo a doña Mauda. Ella quiere participar en los grupos conyugales, tiene experiencia y lo más importante, tiene a Dios en nuestro corazón. Doña Mauda quiere dirigir unas palabritas. Me encantaría escucharla porque sé que es una mujer cachimbona. Un aplauso para doña Mauda. Muy buenas tardes a todos los vecinos. Yo tengo ya más de un año de San Pedro, vengo de San Salvador y desgraciadamente mis hijos, mi esposo están en el cielo y no les digo que soy sola porque no soy sola. Mi señor está conmigo todo el tiempo. Al sacerdote yo lo conocí en dulce nombre. Estuve asistiendo a las visas allá abajo. Ahora pues no tengo transporte, se me hace difícil. Y por la situación de pandemia y por mi situación que no hay más personas conmigo, yo me mantengo encerrada. Pero siempre que ha pasado para la Semana Santa, con las profesiones, a mí me ven en esa ventana. Y yo estoy siempre haciendo mi rosario, haciendo mi oración, pidiéndole a todos, al Señor, por todos los que conozco, por los que no conozco. Y para mí esto no es un trabajo. Es una satisfacción. Me siento contenta de poder servir a mi señor a través de las cuestiones que se están haciendo. Muchas gracias. Yo soy Elena, viuda de Cativo. Un aplauso para doña Elena. Gracias, doña Elena. No sé, padrecito, si quiere decir unas palabras porque luego venimos a la repartición de las frutas y por supuesto del refrigerio. Un agradecimiento aquí a nuestra hermana. Realmente ya me habían comentado los hermanos de su presencia y de la forma como quiere participar en la Eucaristía. Le agradecemos ese deseo que tiene y lo haremos realidad con los hermanos. Así que cuente con nuestro apoyo. Bueno, un aplauso a nuestro sacerdote y como acabamos en un orden, ¿verdad? Yo le pregunto al padrecito ¿Ya ofrendamos de toda esta fruta? ¿Usted toma la decisión? ¿Qué es lo que le gusta? Piña, sandía, zapote, guineo. Dígame, por favor. Si no se lo damos todo, ¿verdad? Que se lo lleve todo en matatado. Padre, usted va a arrancar, usted va a dar al inicio. Lo siento mucho. ¡Para, se quita la piña! Venga, 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 venga. Que es un mercadito especial de corazón, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. Un aplauso para el padre, por favor. Ah, miren, la piña más cachimbona. Algo para cortar, ayúdenme, por favor. Un cuchillo, por favor. Vamos a ver a alguien que me pueda ayudar. Don Santos, alguna cuchillita que anda ahí, por favor, para cortar. Ahí viene, el hinchero Martín, con todos los poderes. Mire, padre, ven. Mire, este hombre, ven. Una allí les trae, ven. Ok, un aplauso para nuestro padre. Gracias. Muy bien. Ahora, también agradecimientos a la Policía Nacional Civil. Un aplauso fuerte para ellos, porque sabemos que Dios nos da la oportunidad. Y esa música de fondo es riquísima. Doña Mauda, yo inicio también con el padre. Ahora dígame de todo lo que está ahí, en especial, para que usted lo pueda recibir. Porque mira que la cola va a estar larga. No, no, no. Tiene que llamarse algo. Dígame, por favor. Vamos a repartir, ya. Vaya. Lady, tráeme un zapote. Dos zapotes. Dos zap... Zapotes o sipotes? Zapote. Ah, ok, va. Mire, dos le trae. Una clave fuerte. Vamos a ver. Y aquí está también mi madre querida. Vamos a ver. ¿Qué es lo que usted quiere, madrecita linda? ¿Qué quiere usted, madre? ¿La papaya o la piña? La piña. La piña. Vamos a ver. Ok, gracias, Martín. Dios te bendiga. Gracias. Vaya madre. Sentate ahí. Sentadita, por favor. Sentadita. Ok. Vamos. Como aquí estamos en orden, estamos... La gente que está parada va a ser la primera que va a recibir porque no están sentados. Vamos a ver. Lady, vamos a ver. ¿Qué quiere usted, hijo? Por favor, apúrese, pues. El melón. Agárralo, pues. Apúrese. Un aplauso fuerte. Tito, ¿qué quiere usted? Vamos. Apúrese, pues. Apúrese, apúrese. Vamos a ver. Tito, ¿qué querés? La sandía. Agárralo, pues. Apúrate. Gracias a la Santa Cruz, ¿verdad? Y aquí estamos en el barrio El Centro, junto al Comité Ciudadano y de ustedes, San Pedro Mazahual. Rescatemos lo nuestro. Vamos a ver. Apúrese. ¿Qué más? Apúrese, mi amor. Apúrese, apúrese. Vamos. ¿Qué va a agarrar? Apúrese, apúrese, apúrese. Ay, la papaya. Vamos a ver, Luisita, ¿qué va a agarrar usted? Aquí estamos. Las uvas. Agárrala. No las alcanzás. Yo soy manudo, no te preocupes. Con el premiso de la Santa Cruz. Vamos a ver allá ahorita. Vamos a ver. Aquí está, Luisita. Gracias. Vamos a ver, Lady, ¿qué vas a llevar vos? Loquineo, levántelo. Vamos a huirte, vamos, que la Santa Cruz ya bendijo. Me le dan los tamalitos al padre, por favor. Vamos a ver. Niaconchita, ¿a qué le he puesto ojo? Dígame. ¿Al melón? Ah, va. Excelente, niaconchita. Gracias por estar aquí. En nombre de la Virgencita, por supuesto. ¿Usted qué más? ¿Qué más me falta? Venganse, púrese. La uva, venganse, púrese. Que mire, toda la gente ahí está sentada. Vamos a ver, ¿qué va a agarrar usted? ¿La uva? Está. Muy bien. Con permiso, de Santa Cruz. Gracias. ¿Usted qué va a llevar? ¿Su mamá? Milita, ya llámate usted. Vamos a púrese, púrese. Estamos grabando aquí para todos ustedes. Soy Cichero Calicho Calicho, en mi barrio del centro. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Lipa, ¿qué vas a agarrar vos? ¿Un qué? Un zapote. Va. Te lo voy a casar, permití. Ya la Lipa, ya vas. Un zapote. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver qué va a agarrar mi niño. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Miren qué lindo. De un aplauso para el bebé de él solito escogió, ¿eh? Vamos a ver, mi azoylita. Quédese ahí. Solo dígame qué usted quiere, mi azoylita. Y se lo traigo hasta aquí. Un zapote. Sí, aquí está un zapote. Vaya, mi azoylita. Amiga, ¿qué quiere usted? Por favor, dígame. No se muevan, no se muevan. Dele, dígame. La papaya. Tito, ayúdame, por favor, mi amor. Póngase un... La papaya, traigan. La papaya. Vamos a ver, doña amiga. Lo guineo. Muy bien. Vamos. La papaya para ella. Mi azina, venga. Se nos vino a ver. Lenita. Toti, venga, por favor. Vengan, vengan. Vamos a ver, ¿qué va a llamar, mi cita? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar usted? Agarra, agarra, agarra. Vamos a ver. Ok, ¿qué va a agarrar, mi nenita? ¿Qué es el dos, los dos chachas? Ok, vamos a ver. Quien se pueda levantar, que se levante, por favor. ¿Qué va a llamar usted? ¿Ven? Plata. Martín, ayúdame, por favor. Plata, no me pidieron. Ok. Vaya, muy bien. ¿Qué más van a pedir? Plata, no. Esto, los filipitos. ¿Qué más van a pedir? Si quiere puro, chapa, pero no me puede. Pam, 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 pam. Ok, vengan, se me deja acabar. Las uvas. Ay, va, en el cortel ahí. Vengan, vengan, con la práctica. Delia, ¿cuál es el? Bueno, ya sé. Quédalo hoy. Quédale. Quédale. Los hermanos que van a acompañar A nuestra virgencita Está donde Rubí de Anuila Ahorita El plátano, ¿de quién es un plátano? Ok Dale, dale Zapote No Solo hay Zunza Zapote no hay Zunza, ¿qué crees? ¿Usted, mi niña, qué va a querer? Vamos ¿Qué me falta, mi amiga? Mi rinita ¿Ven a? ¿Ven a? Ok Muy bien, estamos aquí en el barrio del centro Celebrando Y quien no lleva su fruta, por favor, acérquense Gracias, Comité Ciudadano Y las PNC Señor Villera Acérquense, por favor Que aquí tenemos para usted Venga, venga, por favor Venga a hacer cola Venga los dos Venga, por favor Venga a hacer cola Venga a hacer cola Que la venida de Dios guinello venga 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 para que venga aquí el jefe muy bien estamos ya sacando las banderas tradicionales aquí desde el Paz a Gosturá nosotros somos inditos de Paneca por Paisanguá fabricamos comalitos y ahora ganarnos el pan fabricamos comalitos para ganarnos el pan bien jugosito espera espera hola para Daniel Juanita jugosito los hacen bien venga por favor los hacen bien va ahí trae a Tol ahí me manda Tol por favor va ella sabe ¿como? bandera ok ahorita vayas bendiciones bendiciones bueno y aquí estamos en la repartición con todos los poderes gracias por estar aquí gracias papá Dios gracias Madre María bendiciones seguimos para ustedes con todos los poderes también gracias gracias gracias